La Vida La Vida De morirse para echar los pies pa'l otro la'o Que caballero en esta vida Hay que agarrar todo lo que viene, echarlo al saco Y como dijo Manuel Jiménez, la vida hay que pasarla Siempre alegre Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola Agárralo Martina Agárralo Martina La Vida Hay que pasarla Siempre alegre La Vida Hay que pasarla Siempre alegre Oye, que alegre, que alegre la paso Yo importo, quiera que voy Yo voy cantando y gozando Sabroso, miren mi guan guanco Que dicen La vida hay que pasarla Que es chévere pa' ya oye Chévere pa' que La vida hay que pasarla Te digo yo Siempre alegre Que que lo que te encuentres es echado al saco No le preguntes a nadie Echa pa'lante Siento una mala y te digo Y te aconsejo que te la manques La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Y a la muchacha bonita Que viste esto ayer Por allá oye Me agarro Oye Y te digo que me agarro Tu mando y metiéndome Colora esa hoja Pide la Dolores